Buah, que perro Has acabado ya el tutorial Si, si Vamos a jugar, tio ¿Como se juega esto? Reaper, a donde le tengo que dar Hace el tutorial ¿Como se hace eso? Haciendo partidas Oye, oye, que cojones ¿Por que no hay paro y ha salido volando el disco? ¿No es fácil jugar o que? Es raro No es tan fácil No entiendo, no entiendo como la tiro por los aires Cuando me tira Que hay veces que la cojo Osea, hay veces que me tira el, la bloqueo Y al bloquear el disco sale volando Para arriba, en plan, como que se choca conmigo Que, oye, no me sabe hacer lo del delizar Eh, al cuadrado, tienes jamante repulsado ¿Como se hacía la curva? Gol ¿Como se tira el ataque especial? O como se cuando lo tengo y eso El ataque especial tienes que cargarla tu El ataque especial tienes que cargarla tu Eh, justo cuando te caiga la bola Eh, justo cuando te caiga la bola ¿Cuando te llegue? ¿Se puede tirar con el set? Es muy difícil eso No estamos tan complicados, ¿no? ¿Alguien me echó el ropa uno? Vente, Juan, dos pa' dos Fua, tu soy matador eres de la red, eh El que toque conmigo va atrás Let's go Let's go Bomba 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 y Isma contra Ripper y contra mi Eh, claro ¿Qué es? ¿Esto qué es? ¿Hace más el líder? Y me hace el novato Hombre, yo soy también novato, ¿vale? Vale, Isma Isma, yo te curto en batalla No te preocupes, Isma No juego nada todavía A esto El bomba este, loco Isma, tú antes de pillar la bola Dale a la X Saca el escudo Que te la pare con el escudo Y cuando vayas al tirar ya tienes el tiro volado ¿Qué dices? Esto no tiene ni idea Escúchame, que va así, cabrón Si tú la paras con el X, cargas la barra de tiro Menor ¿No te da cuenta? Aeros, ¿eres bueno? Todavía no he jugado una partida completa Pero sí Yo ya me lo he pasado el tutorial Soy el mejor Pues unete Aca bomba Invitarle Invitarle Vamos, echamos un dos pa' dos, sonidos Tienes que mirar Tienes que mirar Acabó una partida privada de dobles Sí, pero no lo sabía Que si tú, a ver No te digo que cargues tornando el escudo Para tener el super tiro Sino solo que le puses a la X La paras Sube para arriba Sube para arriba Y mientras que estás subiendo para arriba Le metes el tiro Se carga toda la barra del tiro Y pues no sale volado Tienes que me ha descargado el juego Y yo he jugado dos veces, tío No estoy enfermo Tengo ni puta idea de nada del juego No, sí Yo sé lo que me han dicho a mí El Croma y el Lethal Si yo... Todos mis tiros son blancos o azules Que son de... Son así... Me la acabo de descargar, ¿sabes? Se ha jugado dos partidas No he jugado más Y el super tiro ese... Lo he hecho en el tutorial En Basconia dos cambios también Joder, que de rostra manía Ya no, si... Se viene avisando ya Si Basconia está fuera el Bayern Y Katru Ya, pero Katru se va Porque no tiene ni idea del equipo No porque lo quiquen Ya está ¿Por qué sois chicas? Colorista y el muñeco Es mejor el muñeco de la chica Dale a costumir Es mejor el muñeco del bivote Ya... Ya va con handicapadismo Invitar a... Invitar al bomba o únete por party Y yo no te tengo agregado Ya te digo yo que es mejor... El... El muñeco del bivote para discos Que están dentro Pero cada una tiene su... Ahí me ha dicho el estilo Es que está enfermo Que el mejor muñeco es el... La tía ¿Cuál de las dos? La... Perirroja Yo llevo el negro, grande Ese es muy lento Las pibas son más rápidas Yo no la puedo invitar, creo ¿Y la pibas esa cómo te la pones? El custo bife ¿No te puedes unir por party y... Cabo honga? ¿Y dónde... Customize y dónde le doy a Gator? ¿Le das a customize? No Y le das... Y le das a carácter ¿Por qué tengo el bunchi muteado? El bunchi no tiene Y el bunchi que hable ¿Y el super throw cuál es la mejor? Yo me he puesto la Z ¿Super throw? El tiro, el super tiro Yo me he puesto el pitágoras ese ¿Cómo vas a hacer su pechero? ¿Cómo vas a hacer su pechero? El primero, el de pitágoras se puede parar Yo lo sé parar bien El espiral ese no... No me lo han tirado casi nunca Y el de Z tampoco El de Z ese Yo me voy a poner el espiral a ver ¿Cómo le saca el escudo? Porque hay que pulsar la X Pero no lo saques, eh Si no sabes usarlo ¿Vas a caer ese escudo? Porque... Para hacer el super tiro Pero tú... A ver... Tú puedes sacar el escudo Dándole sube una vez a la X Y si sacas el escudo Paras el disco Y lo tiras para arriba ¿Sabes? Y entonces ahí Mientras sube el disco Mantienes pulsado el de tirar Mantienes pulsado el... El... La X La X o los gatillos Entonces suele salir morado Si le has cargado bien la barra Si mantienes pulsado la X Y el escudo en plan Se ha ido cargando Y aparece... Y parece que tienes un escudo de dioses Que está echando rayos y todo Si te da justo ahí Sube para arriba Y cargas la barra bien Es el super tiro Pero... Pero y después de parar con el escudo ¿Cómo tiras el super tiro? ¿No tiras la X? Simplemente Eh... Cuando... Tienes que tener todo cargado el escudo Si... La... la bloqueas... Salta... Tienes que tener esto cargado el escudo Y luego cuando... Cuando la refina Tienes que cargaros toda la barra Ya le he invitado No sabe que esperan No sé Vale... Supuestamente los... Los muñecos... Las pavas son rápidas El del bigote es bueno parando Y el negro es bueno... Tiene fuerza para tirar Eh... Bueno o malo Te he dicho que lo del escudo es difícil El escudo es difícil de usar Pásamela 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 Es lo que está intentando ¿Cómo se pasa? A ver... El círculo creo que era A ver... ¡Mierda! He tirado sin querer La puedes pillar eh Si me da la espalda Tengo una de joder Y la puedes pillar Vale, ponte atrás cuando empieces Ah... Si... Si... Si dejáis pasar mucho... El tiempo... El tiro sale... Sale así frujito eh Tienes que... Tienes que... Tienes que tirarla Si no lo sale... Vaya manqueada Ah... Ah... Que se puede pasar la pelota Let's go Con el círculo, cabrón Vaya teamwork Por favor Hostia Uoooooh... 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 Si... El cuadrado El cuadrado El cuadrado No... No... Le he cagado Esta no es una hora de ganarnos eh No... 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 Maradon Ya la vamos a la pared Pasa, pasa, pasa No... No... ¡Pero te apuntes! ¡Pero te apuntes! ¿Ves? El escudo no se utiliza mucho para hacer eso. Para pegarte a la red, chacase el escudo. ¿Cuándo acabó un set? ¿Por tiempo? Cuando llegas a 50 puntos. ¡Hostia, que he hecho! ¡Me equivoqué de botón! Ya la has tirado con defecto. No, es que quería cargar el escudo y le he dado el cuadrado. ¡Uy! Ya se la salvó. ¡Hostia, que tortón me he pegado, bro! Si llegas a coger, hijo de puta. Si llegas a coger, le hago todo el escudo cargado. ¡Y me lleva a mí, tío! ¿Qué es eso? ¡Joder, avanzo! Claro, cabrón, si tú sacas el escudo y ganas toda la barra, sale morado. ¿Por qué le da el R1 para bailar, tío? Se baila el R1. Se baila. ¡Ojo! ¡La vaselina! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Me agancho! ¡Para eso, bro! ¡Bua! ¡Gol! ¡Hijo de puta! ¡Hostia, es súper complicado cuando arroba varias veces! Tienes que disponerse a todo el todo. ¡Buena! ¡No! 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 Da rematch y el hemancho ahora mismo.